Hoy en What The Fact Show tenemos unas bromas muy inocentes Unos sonidos bien extraños Y la misa más rara del mundo Pero este video llega gracias a una madre muy decepcionada ¡Fuck! ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? ¿Cómo están? Ya nos quitaron el BAN HAMMER Y por fin puedo colgar videos de What The Fact Show en este canal principal Así que solo por eso mételo un bitch slap a ese botón de me gusta Y un frog splash a ese botón de suscribirse para llegar a los 5 millones de suscriptores Gracias a todos los que se suscribieron al canal secundario Mox BWDF Que lo estamos usando como emergencia si algo le llega a pasar a este canal principal Así que si todavía no lo has hecho suscríbete a ese canal Para que no te pierdas ninguna novedad Pero bueno vamos a ser un poco sinceros Porque van a tener que cambiar cosas en el canal Ya no podemos ver a tu hermana tratando de seducirme Y va a tener que bajar un poquito la violencia si no quieren que me banen de nuevo Si estas son las reglas de Youtube Y solo tengo una palabra para Youtube ¡Chúpala! Aquí en What The Fact Show hacemos lo que queremos cuando queremos Así que por eso vamos a ver a una flaca requetex que está entrenando ¿Qué forma tan inocente de hacer una broma? Pero no sé si te diste cuenta Pero esta pequeña broma ¡Casi la desnuca! Es gracioso porque este es el miedo de toda chica que haga gimnasio Que se le rompe el pantalón y le vean todo el... De rier Las bromas inocentes son las mejores Y son tan inofensivas que nunca sabes cuando te va a pasar Su cara de... ¡What the fuck! Es la mejor que he visto en la semana ¿Cómo te van a quitar el helado tan fácil? Lo más gracioso es que se lo quiere devolver Pero ve que es demasiado tarde y se larga Y el Nooblatron ni siquiera se da cuenta quién se lo quitó Estos tipos de videos me hacen el día Son tan simples pero tan graciosos Por eso hay que estar atentos siempre a sus alrededores Cualquier descuido y te puede ir mal Hasta cuando te saludan puede ser peligroso ¿Se murió? No, no se murió No me banees YouTube Pero como demonios te vas a caer al piso porque alguien te saluda Dejen de ser malas personas y no saluden así a los ancianos Ellos no tienen equilibrio, los puedes matar Y sí, yo sé que este tipo de videos son muy inocentes Pero pueden ser muy peligrosos Así que por favor, hazlas Para seguir tirándonos un ruffle a mouth Chicos, el cuerpo humano hace sonidos impresionantes Es sorprendente escuchar cosas que jamás te hubieras imaginado en persona Pero para eso tenemos internet y tenemos videos Tomates Joder What the fucking fuck ¿Cómo demonios tu risa va a sonar como si estuvieran limpiando un vidrio? Joder Es lo más irritante que he escuchado en mucho tiempo A su pareja le deben sangrar los oídos Pero no hay sonido más irritante que un pedo Y sí, los pedos que te tiras irritan a la gente Pero ¿te has puesto a pensar si tu pedo te irritaría a ti? El tipo está como What the fuck is that shit nigga? Nunca había visto un pedo asustar así a su propio dueño Sí, generalmente tus propios pedos no te incomodan Pero este parece que escuchó a Satanás Esta broma se la deberías hacer a tu amigo ese que te tira pedos todo el día Para que vea lo irritante que es Y de dónde carajo salen todos estos sonidos Bueno, cuando aprendes, cuando aprendes a hablar Por eso hay que tener una buena enseñanza de lenguaje Por favor Esa es la S ¿Qué suena? Es Sa Sa ¿Y ahí qué pone? Me Bel Bel ¿Qué pone ahí? Cascabel Sí, cascabel los huevos ¡Cascabel los huevos! Esta mamá tiene que ser la peor mamá del año ¿Cómo vas a tratar así a tu hijo que está aprendiendo a leer? Sí, cascabel los huevos Eso se llama cero paciencia Y no me preguntes cómo terminó casada y con hijos Se nota que no aguanta nada Supongo que estos videos tienen una lección Las malas madres crean asesinos seriales Bueno chicos, ya, ya, ya Es domingo Hay que hacer algo diferente No nos pueden bañar de nuevo Así que vámonos a misa Que sí, vamos a escuchar la misa ¿No les parece? Pero tranquilo, no te asustes Esta misa es diferente Escuchemos al padre orar ¿Qué es como gracia? No, no le estoy haciendo De nuevo What the fucking fuck, parece que les está echando champaña Esto es una iglesia o una discoteca ¿Cómo le vas a tirar agua bendita a todos en la cara como si fuera un bucaque? Bueno, supongo que es una forma rápida de bendecir a todos Pero diablos, este padre está viendo mucho por nosotros Esta tiene que ser la misa más rara que he visto en mi vida Seguro estaba en carnavales o algo parecido Es como ir a un velorio, emborracharte, tomar cerveza Eso nunca pasa ¿O sí? No quiero pensar mal Pero parece que están celebrando que estás muerto Ha debido ser una mala persona Un velorio es un momento para estar tristes, no para estar borrachos y tomando cerveza Y todavía lo aplauden No sé qué carajo está pasando con estos rituales religiosos Y sí, sí, se ven divertidos y todo Pero no puedes negar que el mundo está cada vez más raro ¿Y sabes qué más es raro? La pregunta de la semana que la puedes conservar debajo en los comentarios de este video Como siempre, yo soy Mox, tu Moxito Que estoy en cambio para mandarte saludos Y en Instagram sígueme ahí si no te quieres perder ninguna Novedad, como siempre, ya lo dije Soy Mox y nos vemos este miércoles en What The Fact Show Así que díganme, malditos degenerados ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Como siempre, nos vemos este miércoles y domingo Suscríbanse por favor y compartan este video con todos sus contactos de Facebook Como siempre, yo soy Mox y solo tengo una palabra para ti ¡Chúpala!